No tengo más información, me dieron que venía usted, la información centinela, asegúre el sitio. No lo suelten, no lo suelten. No, no, lo tengo para allá. Van saliendo a hacer procedimientos, no lo ponen. Correcto. Esta persona ha sido muy violenta, guarindera. Sí, señor. Yo suelo aquí, ¿ves? Entonces, me alegra mucho que ustedes se le responden a esto. Estos son unos criminales. Tenemos más de 1.200 criminales capturados. Entrenados en Texas, Colombia, Perú y Chile. Los entrenaron por tiempo. Para que vinieran a atacar, a quemar. Este hospital de coche lo trataron de quemar, lo salvó la comunidad de ustedes. ¿Eso es protesta o lucha política? ¿Quemar hospitales? Eso es terrorismo, mi hermano. Eso es terrorismo. Eso es judío. Correcto. ¿Y el fascismo? ¿Esa gente está preparada para gobernar este país? No. No, señor. Que se rodilla en tierra. Yo estoy en combate. Y cuento con ustedes. Cuento con nosotros. ¡Que viva la paz que vive! ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva el presidente! ¡Que viva! Bueno, pessoal, boa noite. Este vídeo fue postado, ainda poco, en las redes sociales. Y él representa mucho aquello que nosotros estamos pensando sobre a Venezuela en este momento, sobre sus militares y también sobre el poder de Maduro. Nosotros ya hablamos sobre esto aquí en el canal, en relación a una comparación feita entre Maduro y Lula. Pero vamos por etapas en este momento. En este vídeo, podemos entender que las fuerzas bolivarianas están dispuestas a destruir todos aquellos que venen como destruidores de patrimonio. Dentro de Venezuela, dentro de Venezuela, diante de los descalabros que estamos viviendo durante esta semana, após las elecciones, que ya es reconocida por muchos países como algo que realmente no condiz con la realidad. Entonces, tenemos ahí, el dictador Nicolás Maduro, en este vídeo, junto con sus militares. Prova de que aquello que yo coloquei en el canal esta semana sobre los venezuelanos tomarem cuidado, sobre las posturas de algún grupo militar que estén se demostrando a favor del pueblo, nos parece que Maduro tiene todo poder diante de las fuerzas armadas. Entonces, es uno de los detalles importantes, mostrando que tal vez el pueblo venezuelano pueda caer en las mismas armadilhas que ya vivenciamos aquí dentro del propio Brasil. Otro detalle importante es saber el poder que Maduro tiene en este momento. Y prueba de lo que hablamos sobre el poder de Maduro y el poder de Lula fue más determinado, principalmente en el día de hoy, cuando en la OEA fue votado. Y ahí, nosotros tuvimos el Brasil se abstiendo de la votación contra las elecciones, contra los resultados de las elecciones. Eso prove más aún, que lo que hablamos sobre el poder, comparando el poder de Maduro con el poder de Lula, podemos ver que realmente Lula no tiene ningún poder, principalmente sobre la Venezuela. Él no tiene ningún tipo de acción que pueda nos demostrar que él podría peitar o Maduro a cualquier momento. Entonces, queda cierto ahí de que la postura del Brasil en este momento es una postura de miedo. Esto también nos hace lembrar cuando Lula citó, en una frase que fue criticado por el dictador Nicolás Maduro, sobre que él había ficado asustado con la actitud de Maduro, diciendo que si perdieran las elecciones, habría un banho de sangre en Venezuela, habría una convulsión social, una guerra civil. Y Maduro rebateó diciendo que aquellos que se encuentran asustados que tomen un chá de camomila. Entonces, en estos cenarios que vemos últimamente, y también lo que vimos en el día de hoy, el Brasil se abstiendo en la votación, en quien era a favor, en lo que sucedió en las elecciones y en quien era contra, el Brasil demostra realmente el miedo que él tiene. En realidad, no el Brasil en sí, pero el gobierno brasileño y principalmente el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Él tiene realmente un miedo y cuando se demostra un miedo en relación al dictador Nicolás Maduro, por ahí podemos presumir que entre el poder de Maduro y el poder de Luiz Inácio Lula da Silva, tenemos un presidente brasileño que no tiene poder algún y ni voz ni autoridad, para peitar un ditador como este. Y son cuestiones que a gente viene analizando, procuramos no hablar mucho sobre estos tipos de asuntos, pero es lógico que a cada día que pasa, estamos viendo que tenemos dentro del Brasil un líder que no representa nada, principalmente dentro de nuestra nación, y mucho menos a su autoridad sobre cualquier país vecino o país amigo, como él considera, por ejemplo, el país de Venezuela, y principalmente aquel ditador Nicolás Maduro. Entonces, no hay mucho que se pensar a respecto de cómo se siente el nuestro líder aquí dentro del Brasil, líder, entre aspas, es el líder de la nación, fue votado, las personas elegieron el Lula como presidente, a gente tiene que hablar de esta manera, hablando contrario, caímos ahí en algún tipo de malha fina, y lo que tenemos ahí es un cenario que demostra cada vez más que las fuerzas armadas están empenadas a proteger el dictador Nicolás Maduro de que proteger a nación en este momento. Entonces, aquellos videos que nos pasamos ahí en el canal y que hicimos algunas observaciones y dejamos algunos alertas indicando que algo puede realmente acontecer en Venezuela, parecido con lo que ya sucedió aquí dentro del Brasil, es aplausible y va a suceder de cualquier manera diante de este pequeño video que fue postado ainda a poco y que a gente ve ahí a autoridad de Nicolás Maduro, el dictador venezolano, diante del comportamiento de sus fuerzas armadas en este pequeño diálogo y que demostraron ahí total apoyo al dictador. No tenemos mucho que analizar sobre esto, esto está claro cada vez más y está claro también cada vez más que tenemos un presidente que no es capaz de levantar la voz para intentar impedir que algo que pueda se tornar un massacre dentro de Venezuela pueda ser detido, por lo menos, con el presidente que tenemos aquí en nuestra nación. Es lamentable que todo esto esté ocurriendo, es lamentable el sufrimiento que el pueblo venezolano está viviendo en este momento, y que podamos orar por este pueblo y orar también por nosotros para que mañana o después no tengamos ahí un ejemplo de dictador tomando la misma postura dentro de nuestro país que tiene una dimensión continental y un pueblo también de dimensión continental. Bueno, estamos siempre de olho en esto que está sucediendo. Realmente, de facto, esto no nos agrada. Y tenemos ahí también este punto de la postura del Brasil hoy se colocando en una cierta situación de covardia o pelo menos se demostrando cada vez más medroso o nuestro gobierno diante de la situación tan delicada que la Venezuela vive últimamente. Por ahora es solo. Está ahí el video más una vez para que ustedes puedan analizar el comportamiento del dictador Nicolás Maduro y también el comportamiento de las fuerzas armadas perante su líder. Un fuerte abrazo y hasta mañana, si Dios quiere. ¿Se pagó? No tengo más información me dijeron que venía usted la información de Tinella asegúre el sitio No lo suelten, no lo suelten No lo tengo para allá Van saliendo a hacer procedimientos No lo problema Corre Esta persona ha sido muy violenta, Guarindera Sí, señor Yo soy aquí Entonces me alegra mucho que ustedes estos son unos criminales Tenemos más de 1200 criminales capturados entrenados en Texas Colombia Perú y Chile Los entrenaron con tiempo para que vinieran a atacar a quemar Este hospital de coche lo trataron de quemar lo salvó la comunidad y ustedes Eso es protesta o lucha política quemar hospitales Eso es terrorismo Eso es terrorismo Eso es UDI Correcto Y el fascismo ¿Esa gente está preparada para gobernar este país? No No, señor No Que se rodilla el tierra Yo estoy en combate Y cuento con ustedes Cuenten con nosotros ¡Dale siempre! ¡Salud a la lucha! ¡Salud a la madre que vive! ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Que viva! ¡Que viva el otro presidente! ¡Que viva! ¡Que viva la Guardia Nacional Bolivariana! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video